bienvenidos mis canadiens a otro vídeo más estoy aquí en mi ciudad en el estacionamiento del walmart aquí en canadá ahí está el walmart y les voy a explicar algo muy importante en este vídeo ya saben que en los eeuu y aquí en canadá básicamente en norteamérica pues la crisis de las casas está muy complicado y mucha gente no le ajusta o no puede pagar una casa y muchas personas optan por hacer lo que voy a hacer el día de hoy así es de que sígueme aquí en el vídeo básicamente mis canadiens quiero probar algo a ver si se puede mucha gente vive en su carro pero esto no solamente es para decirles que se vengan a vivir en un carro aquí a canadá no simplemente quiero experimentar cómo es que la gente podría vivir en su propio carro porque en los estacionamientos del walmart es muy popular que la gente te quede a dormir en los eeuu y aquí en canadá es muy popular sabemos que los walmart es un punto de atención en el cual muchas de las personas que no tienen una vivienda viven en su carro y se estacionan en los walmart porque es muy libre walmart no tiene esas políticas que le va a llamar a la policía a ver qué estás haciendo es muy libre de hecho aquí mira estos troqueros se quedan la noche y aquí exactamente en el verano puedes ver muchos lugares donde están ya tomados por los campistas que traen sus motor homes o sus trailers o incluso mucha gente que pues en el verano anda cruzando por la carretera de todo el país no desde vancouver hasta toronto por allá y pues aquí se queda no este es el highway número uno o sea aquí este pasa por todo canadá y pues aquí se quedan entonces hoy quiero pues experimentar eso para ver si se puede está haciendo un poquito de frío hito yo creo que estamos como unos dos grados bajo cero no tenemos ya nieve pero todavía se siente un poquito el frío por eso ya tengo aquí mi campera mi chamarra bueno pues necesitamos cosas necesitamos cosas para poder pasar la noche porque pues obviamente no nos vamos a dormir así nomás vamos a necesitar varias cosas que les voy a enseñar en este momento en aquí en mi camioneta pues es una camioneta es lluvia tipo es lluvia y ya le doble los asientos hacia abajo entonces ya tiene un lugar donde yo podría utilizar como cama pero pues esto está duro está un poquito incómodo así es de que yo tengo un colchón inflable que es específicamente para carros este es para carros así es de que lo vamos a inflar para que vean cómo se ve y esa va a ser mi colchón esa va a ser pues mi base obviamente yo ya tengo aquí mi cena es algo que vamos a hacer porque pues estamos en la carretera estamos pretendiendo que somos pobres y que no tenemos mucho tiempo dinero o lo que sea para poder cocinar así es que vamos a hacer esto y esta mochila es donde tenemos todo el equipo que vamos a necesitar esta noche literalmente aquí me cabe todo para poder hacer lo necesario para poder pasar la noche o incluso vivir en mi carro si es que yo quisiera y les quiero decir que bueno todos esto que van a ver les puede servir para cuando ustedes quieran venir a hacer camping o acampar pueden utilizar todas estas cosas para que ustedes puedan darse una idea de cómo hacerlo mucha gente no sabe que se necesita para acampar o cómo hacerlo o dónde conseguirlo y todo esto te puede ayudar ya está bajando el sol ya se está metiendo el sol y va a empezarse más frío y va a estar más oscuro así es de que vamos a poner lo que viene siendo nuestro colchón que vamos a abrir la bolsa no tengo todas las cosas este es uno de los platos que tengo no lo vamos a usar hoy porque pues aquí mismo tiene un bol tiene siendo aquí el plato pero les voy a enseñar yo no tengo agua no traje agua para nada pero como les había enseñado este es un filtro de agua así es de que vamos a ir allá a walmart vamos y hay agua al mar y vamos a agarrar agua de los baños porque pues éste va a filtrar todos los microbios o todos los virus que tenga y vamos a poder utilizar agua de los baños para cocinar nuestra sopa así es de que pues mucha gente no sabe eso mucha gente iría a comprar el agua no pero en este caso yo no tengo mucho dinero soy pobre quiero intentar pues vivir como esas personas podrían vivir así es de que con este vamos a utilizar el agua vamos a agarrar agua gratis y filtrarla este es nuestro vaso no tenemos vasos desechables así es de que este es un vaso especial para camping simplemente se dobla así se le puede echar el líquido y ya se utiliza como un vaso aquí tenemos nuestra cobija esa es una cobija especial para camping también es muy calientita tenemos dos tenemos esta otra también es una cobija también tenemos pues nuestras necesidades si queremos ir al baño este es papel de baño chiquito porque pues no queremos hacer bulto obviamente aquí en el walmart hay pero por si no habría también tenemos nuestro shampoo nuestro cepillo de dientes el más chiquito del mundo y estas son unas pastillas que son pasta de dientes y por si necesitamos bañarnos pues aquí está el estropajo y este jabón es multiusos es para todo tenemos nuestra toalla de baño que esta es una toalla para el baño este es para sentarnos es como una esponja especial para sentarse puede lo podemos utilizar también como almohada o cualquier cosa pero yo traje esta vez una almohada que también se desdobla y es más cómoda está tenemos aquí otro vaso por si necesitamos poner algo caliente entonces este también se desdobla y se dobla para poder poner cosas más calientes que el otro no creo que aguante y esta es la estufa más chiquita del mundo yo les había enseñado una pero esta es otra la estufa es básicamente esta que está aquí así es de que se las voy a enseñar para poder calentar esto y aquí tengo unas cositas que nos van a ayudar a esta bolsita lo que tengo es básicamente cosas que vamos a necesitar por ejemplo si nos enfermamos pues yo tengo aquí viene siendo paracetamol y tengo uva profeno entonces a mí me gusta tener de los dos por si tengo algún dolor esto los venden en cualquier lugar también tengo un cuchillo por si necesito cortar algo que compre o cualquier cosa siempre es necesario un cuchillo en aquí es una lámpara en este momento no me traje una lámpara así es de que ésta se puede poner así en la gorra me traje obviamente mis cubiertos este es un cubierto que lo abro así y es una cuchara tenedor que se desdobla y con esta puedo comer y ya si yo quiero la quiero guardar la vuelvo a doblar y la puedo poner otra vez en su lugar este sirve muy bien para cuando nosotros queremos acampar no queremos tener nada estorboso esto nos sirve para poderlo hacer básicamente mis canadiens este colchón cabe aquí perfectamente en esta parte del carro y traigo su bomba inflable solamente que la tengo que conectar así es de que vamos a prender el coche para poderla conectar y aquí es donde se puede conectar tiene tres partes donde necesito inflar así es de que vamos a hacerlo ya lo está conectado y vamos a empezar y vamos a empezar ya quedó ya está toda inflada vean a ver cómo se ve vean ya quedó si se fijan la forma del colchón es especial para los carros tiene esta abertura para cuando lo de las llantas si se fijan y se abre un poco más a la hora de doblarse y aquí ya está miren ya se puede dormir así es de que vamos a poner vamos a atender la cama como quien dice a poner esas cobijas y la almohada y eso no me preocupo porque pues el carro tiene su propia calefacción y le haré condicionado esta es la orijita que es entonces su propio bolsita, esta es la orijita esta es una orijita, algo así y ya es una orijita que está muy especial para para cruzar y esta es otra cobija que también vamos a utilizar por si me hace más frío siempre es bueno tener doble cobija esta es un poquito más pequeña ya está aquí la cama está muy rica aquí básicamente donde vamos a dormir la verdad si se ve muy bien como para estar bien cómodo si está medio cómodo aquí y vamos a pasar la noche aquí en el walmart así es como mucha gente le hace para los que ustedes vienen a canadá y quieren estar viajando y no quieren pagar hotel esto es muy recomendable en el verano porque pues no te necesitas pagar hotel verdad en el invierno pues a lo mejor va a ser un poquito más complicado si se podría ya lo hemos intentado en otro vídeo aquí les dejo el vídeo donde lo intentamos en la noche también en el invierno en una motorhome y si se pudo así es de que se podría hacer ya de vivir pues a quien tiene sus pensamientos cada quien tiene yo no viviría en un carro así a menos que si tuviera la necesidad verdad pero pues si me gusta a mí tener estas experiencias y yo sí lo haría yo estaría viajando por todo canadá y no quisiera estar pagando hotel o no tuviera el dinero lo suficiente yo haría esto así es de que yo te recomiendo que compres todo el equipo para cuando tú vengas aquí a canadá o vayas a eeuu incluso en tu país eso es una buena idea porque nuestros países no es una cultura no es algo que que pensemos no pero aquí es muy popular es muy normal así es de que podemos aprender cultura de otros países ya hace hambre y antes de que se nos haga de noche vamos allá al walmart a los baños a llenar nuestro botecito de agua para poder empezar a hacer nuestra sofitas cenar y dormirnos ya llegamos aquí al baño y vamos a llenarlo a llenar vamos a echar de agua le cabe un litro a este si muchos van a preguntar cuánto le cabe este le cabe un litro ya la tenemos ya tenemos el litro de agua aquí y lo agarramos de los baños que le vamos a utilizar pues aquí básicamente lo único que necesito es pues lo que viene siendo una mesita para poder cocinar no tengo una mesa pero esta es la estufita más pequeña de todo el mundo y él los dijo es la realidad es la verdad si ustedes buscan en línea esto es la cocinita para acampar más pequeña de todo el mundo entonces pesa únicamente 15 gramos así es de que ésta se compra el combustible únicamente y se conecta así ya está lista y se puede abrir ya está abierta tiene su valvulita aquí se puede poner aquí vamos a ponerla de este lado para que no me queme mi colchón porque te digo no tengo una mesita y está después de titanio básicamente no pesa nada la puedo poner aquí y puedo empezar a hervir básicamente vamos a poner el agua que vamos a filtrar no lo se los enseñe en el vídeo pasado que hicimos algo parecido de camping pero básicamente lo único que vas a hacer es pues empujarle así y sólo va a filtrar porque el filtro está aquí adentro entonces mientras tú estás empujando el agua hacia afuera de esta manera ya está filtrando el agua entonces pues básicamente tenemos varias opciones yo la pude haber hervido el agua y pues me quito de cualquier problema pero si yo la quiero pues tomar directamente o no tengo el tiempo para hervirla o no tengo mi cocineta o sea me acabó aquí el combustible esta es una buena opción porque pues la no únicamente pues le aprieto y ya se empieza básicamente a filtrar el agua ahora vamos a aprender nuestra cocineta ya está prendida y vamos a poner nuestra agua este tiene como unas agarraderas que vamos a hacerle así y tiene también lo que viene siendo su tapadera no sé cuánto tiempo va a tardar en calentarse el agua no la necesitamos ir viendo que nos públicamente para pues nuestra sopa ya está bien caliente vamos a pagarle y vamos a echarle toda esta agua aquí en nuestra sopita para que vean obviamente no les estoy enseñando cómo cocinar una sopa maruchan simplemente les estoy enseñando el concepto y bueno pues ahí vamos a esperar a que esté un poquito a mi me gusta taparla y dejarla así y está básicamente ya quedó ya nada más la desconectamos de aquí otra vez así no se calienta tanto muchos van a decir que está muy caliente pero no se descalienta tanto es titanio es un material muy muy ligero entonces pues ya éste ya está listo éstas se doblan y ya otra vez se puede meter a su bolsita miren ya se está haciendo más tarde ya llegó otro trailer aquí pues obviamente ellos duermen ahí pero tienen su cama adentro aquí en esta cabina tienen su cama pero me imagino que ellos también deben tener algo de equipo así por si necesitan miren por si muchos dicen que a la herviste no la tomaste miren le voy a tomar directamente de donde estaba sucia de hecho les voy a platicar algo yo uno de los primeros vídeos que hice para el canal fui a banff que es un lago muy bonito y les enseñé que yo podía tomar con este mismo ahí en banff y tomé agua fresca del mismo lago cristalino así es de que pueden ir a ver este vídeo aquí para que vean ya está mi sopita ya se está poniendo más frío porque se está poniendo más oscuro más de noche yo creo que ahorita ya son como cero grados porque ya estoy sintiendo mis manos medias ya frías pero aquí está la sopita miren cómo quedó una de las ventajas de estar aquí en el walmart en el ahí en el estacionamiento y poder pasar la noche ahí o acampar o lo que sea es de que tienes aquí pues todas las comodidades de una tienda si necesitas algo de comer vienes y compras puedes hacerte un sándwich puedes tomar refresco lo que quieras puedes venir a comprar lo que vayas necesitando y y también pues tienen baños y necesitas ir al baño pues también ahí puedes hacer entonces es una buena opción para esos aventureros que les gusta estar así walmart es una muy buena opción aquí está el lugar donde venden todo lo de camping todo lo de campamento aquí en walmart tienen muchas cosas por si también necesito algo muy importante es de que todos esos lugares en el canadán taller en el walmart en cabelas todos esos lugares venden cosas como para acampar pero como para acampar muy tradicional son cosas pesadas son cosas grandes lo personal compro en otra tienda de las cosas son específicas para acampar de mochilero o sea que todo se dobla todo se hace chiquito todo es ligero y todo te cabe en la mochila no necesitas cargarlo todo ahí en el carro y hacer bulto lo que yo compro son cosas pues más más caras pero son especiales pues para viajar con tu mochila entonces y pues en la bici también yo tengo todo mi equipo que lo pongo en la bici y luego se los voy a enseñar en el verano para que ustedes puedan saber más o menos a lo que me refiero ya comimos ahora me voy a lavar los dientes traje lo que viene siendo el cepillo de dientes micro que es un cepillo para acampar tengo la pastilla que es pasta de dientes básicamente está la remoja es aquí poquito vamos chicas y así te los lavas ya oscureció ya vamos a ir a dormir si se fijan ahí todavía están los trailers llegó otro ya vamos a dormir así es de que vamos a prender la camioneta porque está un poquito frío miren mis canadiens esta es mi lamparita que se pone así en la gorra y tengo mis manos libres aquí tengo otra lámpara para que ustedes puedan estar viendo pero ya es de noche ya estamos de noche y bueno pues ya es hora de dormir ya son como las 10 de la noche y bueno lo malo de aquí de dormir en los walmart es de que las luces de los estacionamientos pues están perdidas las 24 horas entonces pues ni modo a que dormir así yo en lo personal yo lo que haría es pusiera unas como cortinas aquí en estas ventanas para que la luz de pues del walmart todas esas luces pues no me no me afecten y cuando amanezca pues yo pueda amanecer bien obviamente te tienes que vestir con tu ropa calientita tengo el carro prendido la calefacción porque la verdad si está un poquito frío estamos como a menos un grado entonces pues va a estar un poquito de frío esta noche no se compara a menos 20 cuando lo hicimos en el motorhome pero pues aún así si se puede y si ya ves que te da calor pues apagas el coche y ya pero aquí si se puede dormir y bueno ya vimos esta otra aventura de que bueno pues ahora en el walmart pongan en los comentarios donde quieren ustedes que vaya a pasar la noche podemos hacerlo donde ustedes quieran pongan en los comentarios pues nos vemos en otra aventura en otro vídeo pues ahí nos vemos que vamos a dormir vamos a dormir Gracias por ver el video.